Elimina ojeras y bolsas de los ojos con remedios caseros sean todos bienvenidos a remedios caseros siglo 21 les invito a suscribirse al canal y a compartir esta valiosa información Hoy les tenemos una receta bien interesante, es acerca de las ojeras y las bolsas debajo de los ojos Les voy a hablar un poquito acerca de las causas de las ojeras, puede ser una de ellas el cansancio, falta de sueño, el estrés o una mala alimentación Otra causa puede ser genética, enfermedades renales, hipotiroidismo, la tiroides lenta puede ser causa de bolsas en los ojos Exceso de consumo de sal, no tomar suficiente agua También hay otro tipo que son aquellas personas que se le forman bolsas de grasa Eso ya es algo un poquito diferente Pero hoy tenemos una receta, no se preocupe Que este remedio es muy bueno La naturaleza siempre tiene plantas medicinales como esta Estamos hablando de la sábila o aloe vera Así que vamos a hacer la preparación de inmediato Lo primero que necesitamos es una penca de aloe vera o sábila Asegúrese que esté llena Que cuando ya las puntas se están poniendo negras Están llenas y están listas para usarla A continuación lo que se hace es que se lava bien la penca Que no le quede nada para desinfectarla Lo que vamos a hacer es Tengo una muestra aquí Tengo un pequeño trozo para pelarla La vamos a pelar Primero le quitamos las espinas que son bien pulsonas Se pueden pinchar los dedos Con la punta del cuchillo Le damos alrededor Y listo Es fácil de sacarla No le dejen nada verde Solamente lo que vamos a usar es el cristal Hay una persona que la sacan con cuchara Pero hay más No aprovechan todo Todo el cristal Mira Como se ve Ahora lo que hagamos La ponemos La lavamos bien al agua Y la vamos a cortar La vamos a cortar en trocito pequeño Así Es un ejemplo Lo que le estoy dando Ya yo la tengo lista Ahora la ponemos En En una hielera Un molde de eso Que se Se Congela el hielo La ponemos Al freezer Y aquí tenemos la muestra Como pueden observar Esos son los cubitos Es simple Lo que ustedes van a hacer Con este cubito Es que se la van a frotar Debajo de los ojos En la bolsa Si usted es una persona Que tiene la piel muy delicada Porque la piel debajo de los ojos Es cinco veces más fina Más delicada Que la otra parte De la piel de la cara Debería usar un pañito Entonces frotársele encima Pero El frío Es lo que va a ayudar A que se desinflame Rápido Ustedes van a usar Esto por la noche En cada ojo Preparan una hielera así Completa Y le va a durar Por muchos días Por más de una semana Y verá que con la primera postura Al día siguiente Van a amanecer Desinflamada Y la parte negra Y toda esa cosa La agujera Se le va a ir desapareciendo Bien rápido Si a usted le pareció Esta información Útil para usted Comparte el video De compartir Es un gesto De buen vivir También le voy a dejar En la parte de arriba Unos tres videos De los que están Más sobresalientes Del canal Para que si le interesa También lo mire Si no está suscrito Al canal Suscríbase Y activa la campanita Para que reciba Todas las Nuevas notificaciones Los nuevos videos Que vamos bajando Día a día Que el señor Me lo bendiga Por mañana Y siempre Y a quitarse La bolsa De los ojos Buen provecho Adiós Mis amigos Adiós